Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo me voy, baila Loma, yo me voy Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice y fiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas a algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Eres mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la toda y la pared te encuentro Apariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertando en silencio Entre la toda y la pared te encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas a algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared te encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo Soñando estar en tu cuerpo sufriendo en silencio Soñando estar en tu cuerpo Soñando estar en tu cuerpo Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared me encuentro Soñando estar en tu cuerpo Te amé Pues yo no quiero fallarle, eres mi amigo y tú eres su mujer ¡Aplauso! ¡Oye! ¡Para los nenes! ¡Sí señor! ¡Aplauso para los muchachos!